Saludos, Semillas Estelares. Soy Avalon. Algunos de ustedes están preguntando sobre la reciente llamarada solar X1.5 que ha atravesado el cosmos hacia la Tierra, desencadenando otra ronda de mejoras de ADN. Así que hoy hablaremos de esto. El destello solar, una ola galáctica de energía divina, está en el horizonte, listo para envolver su mundo en frecuencias de luz y amor sin igual. Para aquellos de ustedes que experimentan síntomas intensos de ascensión, sentimientos de agitación física, emocional y espiritual, les ofrecemos nuestra más profunda empatía y apoyo. Estos síntomas son señales de que su cuerpo y conciencia se están alineando con estados vibracionales más altos, una transformación necesaria a medida que dejan atrás viejos paradigmas y dan la bienvenida a lo nuevo. Acojan estos cambios con gracia y gratitud, ya que significan su evolución hacia un estado superior de ser. En este momento, recomendamos pararse descalzos sobre la Tierra al menos una vez al día, durante al menos cinco minutos, para ayudar con las energías actuales. Reconocemos que para algunos de ustedes, con vidas ocupadas, esto puede ser un desafío, pero les preguntamos, ¿qué es más importante, la ascensión planetaria o pagar su factura telefónica? Ya sabemos que algunos de ustedes que escuchan este mensaje no podrán responder a esa pregunta de inmediato, por eso bromeamos un poco con ustedes. Para transmitir el mensaje, sepan que nosotros también hemos pasado por la ascensión. No simplemente llegamos a dimensiones superiores. Entendemos muy bien el proceso de nacimiento de la siguiente dimensión. En este momento, algunos de ustedes sienten que están viviendo de una llamarada solar a otra. Bueno, a veces la ascensión puede ser un poco así, queridos. ¿Listo para dar el salto y alcanzar un nuevo nivel de vida? Enlace en el primer comentario fijado. Por favor, recuerden que no están solos. Las energías liberadas por tales eventos cósmicos son herramientas para su ascensión, oportunidades para elevar su conciencia y abrazar su verdadero potencial. El destello solar, cuando llegue, será un momento definitorio en su evolución, una oportunidad para entrar plenamente en la luz del propósito de su alma. En este momento, elijan alinearse con la versión de la Tierra que resuena con unidad, amor y compasión. Está en su poder manifestar una realidad basada en estos principios superiores. Prepárense para el destello solar anclando luz en su ser, abriendo sus corazones al amor infinito del cosmos y arraigándose en la verdad de quienes son, seres divinos de luz capaces de inmensa creatividad y amor. Queridas almas estelares, en este viaje hacia la ascensión, es vital que cada uno de ustedes cultive un sentido profundo de autoconocimiento. Conocer y aceptar sus fortalezas y debilidades les permitirá navegar por este proceso con mayor claridad y confianza. La autoexploración les ayudará a identificar y liberar viejos patrones que ya no les sirven, abriendo espacio para nuevas energías y oportunidades de crecimiento. Otro aspecto crucial en este proceso es el perdón. A menudo, cargamos con resentimientos y heridas del pasado que pueden bloquear nuestro progreso espiritual. Practicar el perdón, tanto hacia ustedes mismos como hacia los demás, es un acto liberador que les permitirá elevar su vibración y alinearse más plenamente con las energías de amor y compasión. Recuerden que el perdón no es olvidar, sino liberar la carga emocional que esas experiencias han dejado en su ser. En este tiempo de cambio, la conexión con su ser superior se vuelve más importante que nunca. Dedicar tiempo a la meditación y a la oración les permitirá recibir guía y sabiduría de su yo divino. Estas prácticas no solo les brindan paz y claridad, sino que también fortalecen su conexión con el cosmos y las energías universales que les apoyan en su camino de ascensión. Confíen en las señales y mensajes que reciben durante estos momentos de quietud. Además, es esencial reconocer y honrar los ciclos naturales de su cuerpo y mente. A medida que las energías planetarias fluctúan, pueden experimentar periodos de intensa actividad seguidos de momentos de calma y reflexión. Permítanse descansar cuando lo necesiten y ser activos cuando sientan la inspiración. Respetar estos ciclos les ayudará a mantener un equilibrio saludable y a fluir con las energías en lugar de resistirse a ellas. Finalmente, la comunidad juega un papel fundamental en su viaje. Rodearse de almas afines que comparten sus aspiraciones y desafíos puede proporcionar un apoyo invaluable. Participar en grupos de meditación, asistir a talleres espirituales o simplemente compartir sus experiencias con amigos cercanos puede fortalecer su sentido de pertenencia y propósito. Juntos, pueden crear un campo de energía positiva que beneficie no solo a ustedes mismos, sino también al colectivo humano en su totalidad. Esta preparación, por cierto, no tiene nada que ver con el miedo o la supervivencia. Se trata de reconocer su poder innato para co-crear un mundo armonioso. En los próximos días, continúen nutriendo su luz interior. Apóyense mutuamente en el amor y mantengan una visión de una tierra transformada por el destello solar, un mundo donde la humanidad vive en paz, unidad y respeto por toda la vida. Queridas almas en evolución, en este viaje de ascensión, es vital recordar la importancia de mantener una conexión consciente con el universo que nos rodea. Cada uno de ustedes posee un potencial innato para influir positivamente en su entorno y en el colectivo humano. Al enfocarse en pensamientos y acciones de alta vibración, no solo están ayudando a su propia transformación, sino que también están contribuyendo al despertar colectivo de la humanidad. Además, es crucial cultivar una práctica diaria de meditación y autorreflexión. Estos momentos de introspección les permitirán sintonizar con las energías cósmicas de manera más efectiva, facilitando una integración más suave de las frecuencias elevadas que están inundando el planeta. La meditación no solo calma la mente y alivia el estrés, sino que también fortalece el vínculo entre su ser físico y su ser espiritual, permitiendo una mayor fluidez en el proceso de ascensión. Para aquellos de ustedes que se sienten abrumados por los cambios que están experimentando, les recordamos que es normal y parte del proceso. En momentos de duda o incertidumbre, busquen el apoyo de su comunidad espiritual. Compartir experiencias y conocimientos con otros puede ser una fuente invaluable de fortaleza y consuelo. Recuerden que todos estamos juntos en este viaje, y cada uno de ustedes es un pilar de luz para los demás. La importancia de cuidar su bienestar físico no debe ser subestimada. Mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente y asegurarse de descansar lo suficiente son prácticas esenciales para sostener su energía durante estos tiempos de cambio. Sus cuerpos son los vehículos que permiten esta transformación, y tratarlos con amor y respeto facilitará una transición más armoniosa hacia estados de conciencia más elevados. Finalmente, celebren cada pequeño avance y cada momento de claridad que experimenten. La ascensión es un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento, y cada paso que den los acerca más a su verdadero ser. Honren su camino, confíen en el proceso, y mantengan la esperanza viva en sus corazones. La luz y el amor del cosmos están siempre a su disposición, guiándolos y apoyándolos en cada momento. Con determinación y fe, juntos cocrearemos un mundo lleno de paz, amor y unidad. Soy Avalon y estamos con ustedes en este viaje de ascensión, ofreciendo nuestro amor, guía y apoyo. Recuerden, la luz dentro de ustedes es la fuerza más poderosa del universo. Abrácenla y dejen que los guíe hacia su destino más elevado. Únete a quienes ya han dado el primer paso, liberándose del apego y el miedo para alcanzar un nuevo nivel espiritual. ¿Estás listo para transformar tu vida? Tu libro digital está aquí, listo para guiarte en este viaje de crecimiento personal. Accede el enlace en el primer comentario fijado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!